Buenas tardes. Mi nombre es David Nao. Me parece muy interesante la clase, el apoyo de los videos y la temática de estos cuentos en el centro. Pueden hablar también del profesor. Mi nombre es Jorge Andrés Férez. Tienes que cumplir las expectativas, profesor, por el educador para el curso y excelente método. Mi nombre es Juan Elisa. Me parece que en el curso tengo un compañero que tuvimos las expectativas. Y me parece que el profesor es muy bueno porque incentiva mucho al estudiante para que aprenda por símbolo también en horarios espectaculares. Mi nombre es Carlos Valencia y me parece excelente la metodología que se realiza en clase mediante los videos y todo lo realizado por el profesor. Mi nombre es Daniel Gutiérrez y pienso que la metodología que utiliza el profesor es muy efectiva ya que el incentivo no es estudiar por uno mismo y también con las calles y las fotos de los videos. Mi nombre es Marcelo Rodríguez Rojas. Tienes que integrar con Andabibéles. Me parece un excelente el profesor y la metodología. Me parece excelente. Mi nombre es Daniel Gutiérrez Cárdenas y me parece que la metodología aplicada por los profesores es muy buena. Mi nombre es Daniel Gutiérrez Cárdenas y me parece que la metodología aplicada por los profesores es muy buena. Mi nombre es Daniel Gutiérrez Cárdenas y me parece que la metodología aplicada por los profesores es muy buena. Mi nombre es Daniel Gutiérrez Cárdenas y me parece que la metodología aplicada por los profesores es muy buena. Hola, mi nombre es Juan Pablo López y estoy hablando de que no es como Ataviduile es una metodología bastante diácnica se aprende bastante en ella además de que yo cuento la cara mucho más de la historia Gracias, como dice siempre que yo me bajan a la clase y me bajan a la vida yo soy un hombre que es muy bien yo soy un hombre cuando ya se ven en el periodista que yo le digo Juan Pablo López una que me aplica muy bien se ve en los videos ya que alinece mucho la felicidad para usar la maqueta también en el periodista que yo le digo Juan Pablo López me parece una metodología fuera normal pero bien en los videos colaboran mucho para estudiar fuera de clase mi nombre es el campero y el canal de integración David Willis me parece que el momento de explicarlo es muy bueno y ya está en los videos Mi nombre es Andrés Elite y el canal de integración es el profesor David Willis y los videos me proyectan de una forma muy efectiva para poder llegar a la clase y tener la posibilidad de recibir los estudios de clase para estudiar toda la clase Hola, mi nombre es Elite Granada del canal de integración el canal de integración el canal de integración Me parece que tiene una forma muy texturial de enseñar, que es bastante buena y muy interesante lo que ves a John. Yo me ha quedado varias, mi cálculo integral como Andavis Willis, una serie excelente y un buen educador. Mi nombre es don José Gutiérrez, mi playa está en tu integración Andavis Willis y me parece que mi metodología es muy efectiva para garantizar resultados. Buenos días, mi nombre es Germán Tastraño, yo soy de 19 años, mi cálculo integral como Andavis Willis, la metodología me pareció apropiada y me produjo el aprendizaje. Muchas gracias. Mi nombre es Fájar Tavárez, la metodología que manejo el profesor Enclare me parece muy buena, muy organizado y no agradecerle al profesor por toda la paciencia que nos sube. Mucho desigualdad. 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 Mi nombre es Andavis Willis, la metodología que nos ha ayudado a resolver todas las dudas y llevar... Silencio, por favor, todavía está el video. ...y resolver los temas, lo puesto como... ...y el nombre es Miguel Guari y cálculo integral como Andavis Willis. Eso que es la temática es muy interesante. Nos da los estudiantes nuevas opciones para aprender. El nombre es Andavis y cálculo integral como Andavis Willis y la metodología muy interactiva para el aprendizaje emocional. ...y el nombre es Mario Camila y mi cálculo integral como Andavis Willis y creo que la metodología es muy importante para hacerse... ...y el tema... ...es muy importante. ...y el nombre es Airo Fajardo y cálculo integral como Andavis Willis y la metodología que nos ha ayudado a hacer... ...y el nombre es Airo Fajardo.